Estos son más que métricas, esto es agógica de corazón Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Que mi mente ya se sienta afinada en un 440 Con la piscina vamos a otra que del viento sale lo que representa Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción Lo que el barrio hizo de mí, me tiene en el mundo llevando emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!